Este voy a hacer unos chilaquiles rellenos, yo voy a ocupar de este queso, queso Oaxaca, ahorita lo voy a deshebrar, también le voy a poner queso mozzarella, aquí tengo maseca, esta es de la masa azul, le voy a poner este sal, tantita sal, aquí tengo agua tibia, esta esta como la voy ocupando, la voy poniendo, queso, crema, cebolla para ponerle encima, y aquí esta la sal y el aceite, voy a deshebrar el queso, y aquí esta, voy a ponerle tantita sal, y el agua, aquí esta ya, ya amasadita, voy a dejar que repose poquito, unos 5 minutos, mientras voy a poner el aceite a calentar, yo voy a hacer este una tortilla, así, y aquí, ya la voy a cerrar bien para que no se salga la voy a cortar a la mitad y aquí le voy a cerrar muy bien así, miren lo voy a echar a dorar aquí está el otro así lo voy a hacer con todos hasta terminar lo voy a voltear aquí están yo los hice un poco grandecitos les voy a poner la salsa aquí tengo la crema yo le voy a poner este cebolla pues aquí están así quedaron espero les guste este video se suscriban y compartan y le den like me faltó el aguacate tenía uno pero me salió malo y no lo puse pero aquí están nos vemos en un siguiente video adiós y y y y y y Gracias por ver el video.